El secretario general de Gobierno Luis Maldonado Venegas, en compañía del secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas, dio inicio a la campaña de anticorrupción, que tiene como fin conjuntar esfuerzos con la ciudadanía para prevenir, combatir y abatir malas prácticas de los servidores públicos. En su mensaje, Maldonado Venegas reconoció que aún se presentan actos de corrupción en algunas dependencias, por lo que dijo es necesario mantener e impulsar una estrategia puntual que parta de una campaña publicitaria para mejorar la percepción ciudadana, además de informarla y capacitarla. Corresponde al gobierno y a quienes lo conformamos, velar por el interés público, actuar con honestidad y vocación de servicio, pero es sólo con la participación de los ciudadanos y mediante mecanismos oportunos de ágil respuesta, como aseguraremos incrementar los niveles de eficiencia y honestidad en el proceder de los servidores públicos. En este sentido, nada más pertinente que dotar a la ciudadanía de las herramientas básicas para participar en la lucha contra la corrupción, derivado del Plan Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. La atención de las quejas ciudadanas debe ser pronta y expedita en las diferentes instancias que la reciban. En este sentido, el titular de la Contraloría Estatal, Eukid Castañón Hernández, especificó que de enero de 2011 hasta la fecha se han iniciado 464 procedimientos administrativos contra servidores públicos, de los cuales 259 se ha dictado resolución sancionatoria. Además, resaltó que 28 servidores públicos han sido detenidos en flagrancia mediante el programa Ciudadano Encubierto. Para puntual informó Evangelina Rosales.